Casi durante toda la pandemia iniciamos nuestras ediciones con el reporte que publica diariamente los siete días de la semana el área de prensa municipal en base a datos suministrados por la subsecretaría de salud cuyo titular es el doctor Sergio Valente. El pasado 17 de noviembre ante la consulta de colegas desde prensa municipal informaron que solicitaron a la cartera de salud que comenzaran a agregar los casos registrados en la localidad de Beruti que hasta entonces se centralizaban en el hospital municipal de la ciudad de Trenquelauken. Al día siguiente el miércoles 18 de noviembre el municipio informa en su parte diario el primer caso de Beruti. Con el correr de los días los casos en dicha localidad crecieron hasta llegar a los 13 informados esta mañana. Desde el pasado martes estamos intentando realizar una entrevista con el subsecretario de salud municipal Sergio Valente para poder profundizar en la situación sanitaria de los vecinos de Beruti de los cuales hasta hace 10 días no habíamos informado. Durante los últimos cuatro días intentamos concretar una entrevista con quien entendemos que es la máxima autoridad sanitaria del distrito y por un motivo u otro se fue reprogramando. Esperamos la semana que viene poder informar un poco más sobre la situación de los vecinos y vecinas de Beruti que se encuentran en una situación de incertidumbre. todos los que se encuentran en una situación soledad detrope. Ber化 un